hoy parceros conoceremos la zona más coti, la zona más mela de lima, este distrito que todos me han recomendado que papi yo cuando tenga que ir a lima por allá tengo que pasar sí o sí como ya vieron el título muchachos hoy vamos a reaccionar a miraflores como tal a ese distrito muchachos vamos a ver qué me puede encontrar el día que yo vaya por allá porque allá estaremos muchachos recorriendo esas calles como les dije estamos trabajando duro para que el otro año se cumpla eso y sea así. Hablando de apoyo hay que darle las gracias al parcero Eloy Zambrano que se puso la vida muchachos dándonos las súper gracias así que todo esto saludo para el bendiciones perro y gracias por apoyar el canal poco a poco vamos cumpliendo y poco a poco vamos creciendo para conocer todo lo que algún día reaccionamos desde esta silla pronto estaremos por allá ahora sí muchachos ustedes saben que yo reaccioné a muchas cosas de Lima, he reaccionado a todo esto pero nunca en un pop muchachos en un pov así que vamos a hacerlo en primera persona muchachos y nada más que sí gracias por toda la persona que me están dando su apoyo y empecemos con esto de reaccion muchachos empezamos de una que emoción que intriga esta primera es que vemos un vídeo así en primera persona no mira flores muchachos ahí estaba que lo miren los que no sean de perú también ay 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 un vídeo de estos hace falta que no lo reaccionamos respectivo los payasos por ahí en la calle los semáforos haciendo eso es de toda latinoamérica muchachos en sus respectivos y a ver en este vídeo no sé tengo tanta felicidad interna pero no quiero andar como pendejo a andar sonriendo acá al rato no más quiero quiero ver muchachos quiero sentirme parte de allá quiero conocer ya más adentrado lo que yo vería uno a uno cuando esté por allá los parquecitos parque 7 de junio ok ok está lleno está lleno el pelado que grabó estos muchachos son un momento donde está pico de turista o así es todos los días no sé muchachos puede ser que como decía uno de los más famosos esté lleno de gente pero están como todos tranqui todos melos se ve que la seguridad es buena porque se ve todo el mundo tranqui con sus celulares ok tienen bien las calles todo melo y muchachos que vamos a imaginarme ya mientras pasa la pantalla imaginarme que estoy por allá conociendo muchachos ya quiero conocer toda la belleza que me puede dar y el perú y el mundo claro que sí me están dando una paz no sé si por la musiquita del vídeo pero está en él el perrito lo pone hay que resaltar como siempre que el vídeo está el link en la descripción muchachos créditos yo siempre los dejo y ayer no pude subir un vídeo porque me salió la oportunidad de tomar horas extras en el trabajo y ustedes saben que hay deuda hay que meterle muchachos hay que meterle con todo ok la cicla está en la toma de la chica el man que grabó que a ver viaja y deja de vivir sus respectivas ok la cicla de cicla normal tranqui de pedidos ya el gatito ay yo no sé muchachos yo me estoy imaginando que yo soy el que estoy caminando para el que estoy viendo así de ver que que me podré encontrar de distinto me gusta que ahí las personas a veces van y están relajadas sonriendo tales obviamente también depende del día alguien que tuvo un día de la burgues no va a estar por ahí pero se entiende muchachos ok ese árbol que bonito vamos a ver el parque como se ve uno a uno bueno aparte que también el pelado que está grabando está como grabándolo como se dice como tomas normales alianas a la callecita tales todo tranqui igual es lo que yo voy a ver el día que esté por allá así que me sirve pero lo que me refiero es que obviamente pueden sacar tomas bacanísimas de lugares pero obviamente el parcero no está mostrando desde la perspectiva más más humana más de cómo es el ok su respectivo rapi ok me gusta el flow que llevas a pelar nada que ver pero melo ay 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 el carro pae ay que tan grande es el distrito es un distrito no? no estoy cagando de miraflores muchachos es grande es como una especie de barro de barro de barrio o como tal el distrito que es la zona si es que no sé todavía cómo funciona porque si me enredé con México yo hablando de departamento de Estado Italia ya funciona de una manera distinta mis 15 ey eso vi que también es muy famoso en México no? que en los 15 años como alquilar una limusina y darse en Perú también acá en Colombia no o yo no sé que yo conozca no muchachos en las ciudades que yo he vivido no? o sea no falta de pronto pero no es como común no es como que ay el es quien se llama el que no la limusina nada aquí se cierra la cuadra se cierra una cuadra y ahí se hace una fiesta o se le da un viaje tal vos sabes pero no se ve que en Perú también o es solo de casualidad que vimos eso también a mí particularmente lo que me va a llamar mucho la atención de Perú cuando venga obviamente el sentir el sentir que o sea que todos hablan distinto o sea el acento no es que cambie bueno sí obviamente es muy distinto pero como eso eso me intriga mucho como llegar y que todos hablan así que yo es el único diferente quiero aprender también palabras lo sabes pero sentir eso o sea sentir que estoy en un lugar distinto al que yo soy conocer o sea capaz o sea no mames estas pop que están pasando ahí o sea no voy a exagerar puede que muchas tomas de Colombia también sean parecidas no es que estemos viajando a un lugar extremadamente raro pero es eso lo nuevo si me entiendo y que hay algunas zonas obviamente digamos por ejemplo esta es una spot normal que capaz lo puedan encontrar también en Colombia traen que una calle random pero tiene sus lugarcitos que es a los que yo quiero ir que es totalmente distinto que es donde yo digo uy parce me encantaría poder ir como el parque ese del amor que es que se llama no? que estaba ahí cerquita al mar esas vistas ese centro comercial es que hay un centro comercial con vistas al mar yo dije nada, nada, nada cuando vi eso dije parce eso era una elegancia durísima entonces es eso también muchacho le intriga y aparte como que no sé tanto que reaccionado pero le tengo un cariño ya interno pero durísimo o sea tengo no sé mucho mucho respeto mucho cariño muchas ganas de conocerlo igual también supongo esto se podrá conocer no sé cuánto tiempo vaya pero tengo que cuadrar bien eso porque me gustaría ir también para pues para Cusco si se puede al Machu Picchu es que quiero ir a todo lo que reaccione pero obviamente no será todo de una pues a no ser que gracias a Dios nos vaya bien y tengamos la oportunidad de hacerlo ahí miramos muchachos ahí miramos pero si quiero si quiero conocer Perú y aparte esta zona la tienen bien cuidadita no hemos visto en la primer toma donde se ve una calle maluca se ve una calle de tierra ni nada supongo eso era ya más en los barrios o más alejado tales que falta meterle ahí también pero como digo en las zonas que tienen que cuidar o al menos que esta que supongo más para turistas para que conozca cómo es el Perú para que todo esto zona ahí tienen que tener bonita y están cumpliendo por ahora y esos teléfonos así que están como o sea en esa forma ya dejaron acá de antes había yo creo que ya no ya quitaron antes había ya no se encuentra de esa cosa ok uy eso también me está gustando espere va a parecer una boba pero cuando se pulsó la música ese sonido de ay que onda con los payasos otra vez esto esa sensación de que estar allá hace como los sonidos de los carros de la gente caminando eso me envuelve más me lleva ya no sé qué opinan ustedes o ya son gustos raros ok uy pero en este video no hay una toma donde no haya 20 personas mínimo parso y está todo teado está muy y esas tomas me la están repitiendo o qué es lo que pasa yo me estoy volviendo en el futuro o qué muchachos pero bueno todo caso está llenísimo llenísimo toda esta zona de viraflores y que voy a resaltar muchachos que este video es totalmente nuevo hace como menos de tres semanas como menos de un mes o algo así y lleno toda esa zona no si todas estas tomas ya las vimos o sea no las estoy cagando yo ya las vimos pero bueno igual cualquier cosa si vuelven a repetirse las tomas dejamos el video ahí muchachos tampoco vamos a ver lo mismo siempre pero me gustó ver la perspectiva y yo creo que hace falta faltaron las tomitas de miraflores también la que queda cerca para las rayitas del mar no pero me gustó si totalmente la están repitiendo pero ahora sin música es como para supongo escuchar la sensación de lo que es el grabo o sea que no no hay disturbio no hay por eso quiero pensar quiero también probar los no sé como los sistemas de servicio público en Perú quiero no sé estoy emocionado como si fuera no sé como literalmente es algo nuevo totalmente pero es como si fuera no sé como parece es que yo soy una persona que tengo tanta ilusión por viajar por conocer y más estos países que a mí como que les tengo cariño entienden que capaz a veces yo mismo me veo y digo a veces a veces siento que estoy exagerando en plan de como si yo no hubiera visto tal cosa tal cosa obviamente sí o acá en colombia se encuentre una belleza pero es eso es la intriga de conocer lo nuevo de verlo desde la perspectiva de alguien distinto y yo creo que por eso también gente a veces me ve que es como de la perspectiva de alguien de otro lado no bueno parcero en definitiva repitieron tomas hasta más no ya no le quiero quitar crédito al parcero que hizo esto muy bacano muy bien como les digo siempre que a veces ustedes ven un vídeo y dicen no no llega a sacrificio pero todo llega a sacrificio detrás muchachos ya sea edición ya sea este más meterse el viaje hasta allá sacaron tiempo o sea como que aparte que lo hagan de corazón muchachos o al menos eso quiero transmitir yo que la verdad a mí sí me emociona todo esto que en algún momento eso que me están viendo y que me están tratando de apoyar muchachos yo se lo puedo devolver de alguna manera ya sea yendo a los lugares que ustedes me recomiendan tratando de dejar ese legado mencionándolo muchachos saludándolos llegar por allá y conocer todo eso muchachos que chimbe es hacerle reportaje bien bacanos hacerle un blog entretenido pero les recuerdo que si desean apoyar el canal abajo de este vídeo se encuentran las súper gracias en el cual pueden hacer su aporte totalmente voluntario recibirás una insignia destacada en tu comentario y un saludo especial en el siguiente vídeo muchísimas gracias muchachos por todo el apoyo con sólo ver este vídeo la verdad me está ayudando bastante las calles no vi ni la primera que hubo de tierra porque se sobreentiende esta zona tiene que ser bien cuidadita y bien mela con buena seguridad así que cumplieron en ese aspecto me parece perfecto ya saben si quieren ver más redachones o si quieren dejarme sus recomendaciones déjenmelo en los comentarios perry son lo mejor y gracias por todo el apoyo nos vemos en la siguiente reacción nos vemos en el próximo video chao